realmente y tiene que ver con Lorenzo Lolo. Tenía nueve años y ahora sí tenemos que hablar en pasado. Ayer te contamos la historia de Lorenzo, fanático del motociclismo de los tres. Su papá le regaló una moto a los cuatro y lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento después de algo más de tres días de internación. Lorenzo falleció en Brasil, allí en Interlagos y desde acá un abrazo gigante para la familia con nueve años, con el sueño de competir en el MotoGP y de ser campeón del mundo. Se nos fue, se nos fue después de este accidente que terminó siendo mortal.